Siempre es un buen consejo ser precavido cuando uno juega contra un jugador que es fuertemente táctico, fuertemente combinativo, pero este consejo es todavía más aplicable si te estás enfrentando a uno de los mejores jugadores de ataque, seguramente el mejor de todos los tiempos y además fue campeón del mundo. Mijail Tal, tenemos que remontarnos al año 1988 a Estados Unidos, fecha 11 de marzo, en la que Mijail Tal se enfrentó contra un jugador amateur, Jack Miller, que decidió jugar de tú a tú a Mijail Tal, tratar de imponer su propio estilo de juego, jugar de manera ultra agresiva y vais a ver lo que sucedió. Y vais a ver sobre todo en un momento muy concreto de la partida, en la jugada 21, Mijail Tal, estando jugando esta partida simultánea, no era una partida de uno contra uno, encuentra una jugada absolutamente mágica y que da al traste con toda la estrategia del bueno de Jack Miller. Venga, vamos allá, Mijail Tal conducía las piezas blancas, e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4 y en muy pocas jugadas vamos a ver que ya empiezan los palos, caballo f6 y d4, ya directamente. Bueno, hay que tomar alguna decisión, muchas opciones son posibles, quizá la más natural es e4, pero jugar esto contra Mijail Tal ya creo que sí que hubiera sido demasiado, ya hay que enfrentarse a este avance del peón. Jack Miller opta por la jugada d6 y tras d6 d por e5 y seguramente ya aquí en este momento hubiera sido mejor no entrar en complicaciones y aceptar la jugada, perdón, d por e5. Esto creo que hubiera sido lo mejor y aceptar el cambio de damas por parte de Tal. Pero Jack Miller empezó a complicar la partida ya en este momento y opta por jugar caballo por e4. Bueno, tras caballo por e4, claro, empiezan a aparecer multitud de motivos tácticos. Por un lado el peón de f7 es débil, por otro lado el caballo e4 está sin protección. También aparecen temas tácticos sobre el punto f2 por parte del negro, los dos reyes están en el centro. La posición de momento parece bastante dinámica por parte de los dos, pero vamos a ver cómo es la interpretación de Tal de esta posición. Siguió alfil por f7, rey por f7, entrega un alfil, captura un peón, pero ahora tras el ataque doble, aprovechando lo que te decía antes, es dama d5, jaque, alfil e6 y dama por e4. Vamos a hacer balance en este momento. El blanco ha conseguido ganar un peón, es lo que ha conseguido, tenemos 4 y 2 por parte del negro, tenemos 6 peones contra 1. El rey se encuentra en una mala posición para las negras, pero todavía está todo por decidir en este momento. Siguió alfil e7, enroque corto y d5. Bueno, es verdad que Mijail Tal ha jugado estos primeros compases de manera bastante agresiva, pero vamos a ver cómo el negro no se achanta y empieza a coger la sartén por el mango. Vais a ver, dama d7, torre e1 y torre de a f8. Bueno, ahora nos encontramos en una posición bastante interesante. El negro es verdad que tiene desventaja de material, pero está acelerando su desarrollo y no tiene demasiado difícil que este rey encuentre su refugio en el flanco de dama y que estos dos peones puedan en un determinado momento avanzar e iniciar una avalancha de peones contra el flanco de rey de Mijail Tal. Además hay un claro subdesarrollo en el flanco de dama y todo esto va a ser aprovechado por el negro para jugar de manera muy, muy dinámica. Vais a ver. Siguió caballo c3, rey e8 y ahora caballo g5. Tras caballo g5, alfil c5 y fijémonos que la posición empieza a ser ya bastante aguda y da algo de miedo. El negro está apuntando sobre el peón de f2 y algo tenemos que hacer. Mijail Tal, por supuesto, opta por la decisión más activa. La decisión, digamos, secundaria menos activa hubiera sido defender con la torre. Pero dice, bueno, voy a ver qué sucede si realizo esta jugada. Caballo por e6, de momento estoy ganando material y le pregunto a mi oponente qué quiere hacer porque también estoy atacando la torre. Jack Miller no tiene miedo y dice, bueno, me estás atacando la torre pero yo voy a atacar la tuya, voy a ganar un peón y te voy a empezar a poner en aprietos y voy a demostrar que tu rey no está tan seguro como parece a pesar de tener la estructura de peones de manera lineal, de manera intacta. Siguió rey h1 y ahora alfil por e1. Alfil por e1, ¿cómo seguir en esta posición? Pues Tal opta por la jugada caballo por f8. No es la jugada que más le gustan las máquinas. Esta jugada podríamos decir incluso que es una pequeña imprecisión. Pero vamos a ver lo interesante que llega a ser la partida gracias a esta imprecisión por parte de Tal. Caballo por f8, torre por f8 y ahora cuidado porque el negro ya empieza a tener amenazas de mate. Esta dama tiene que estar pendiente de la entrada de la torre. Si esta dama no se encuentra en esta diagonal, imaginaos que la dama estuviese en la casilla de 3, por ejemplo, la torre entraría con mate. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en esta posición. Siguió alfil g5, jugada natural de desarrollo que, bueno, también está tocando al alfil e indirectamente está protegiendo la entrada en f1. Y ahora caballo b4, otra jugada súper interesante. ¿Cómo jugar en este momento? Vamos a hacer un poco de balance de las amenazas que hay sobre el tablero. El negro está amenazando mate de manera indirecta sobre f1. Por otro lado está amenazando la dama. Y por otro lado este caballo, cuando la dama se retire, también podría entrar en c2, atacar la torre y a su vez defender el alfil. O sea, es un conjunto de amenazas latentes constante esta partida. Tal opta por la jugada dama e2. Esta jugada es muy interesante porque defiende el peón, defiende la entrada de la torre en f1 y se reserva la posibilidad de que la torre venga a capturar el alfil. Pero de nuevo Jack Miller juega de manera muy ligera, muy suelta y realiza también la mejor jugada en esta posición. Caballo por c2. Durísima esta jugada. ¿Qué hacer en este momento? Pues tenemos la opción de entrar en una posición muy complicada con blancas, que es capturar y aceptar esta posición donde nuestras piezas están descoordinadas, el caballo y el alfil, o jugar de una manera más incisiva que fue lo que hizo Tal. El razonamiento de Tal fue, bueno, tengo la torre tocada, tengo amenazas de mate, pero ¿qué sucede si creo una amenaza superior? Y la amenaza superior, ¿cuál es? Es 6, ataco la dama, me atacas la torre, yo te ataco la dama. Siguió dama d6. Hay que seguir respondiendo a esta amenaza. ¿Cómo lo hace Tal? Pues con su estilo. Caballo b5. Y ahora hemos llegado al momento clave de la partida que es realmente fascinante. La dama está atacada. Parece que no tiene buenas casillas. Pero el negro se saca de la manga una jugada magnífica. Es la jugada dama e5. Esta jugada es súper interesante. ¿Por qué? Porque juega con la desviación de la dama. Esta dama tiene que tener mucho cuidado. Por supuesto, no podemos capturar la dama porque es mate. Si nos alejamos para defender el mate, lo que sucederá es que perderemos la torre. Estamos en una posición completamente perdida. ¿Cómo jugar? Pues este es el momento clave. Os invito si queréis a que detengáis el vídeo y veáis cómo jugar. Cuál es la mejor jugada en esta posición. Que es muy lógica, es verdad. Pero que también es antinatural. Y por eso me gustó tanto el momento de esta partida. En este momento tal, amigos, hace la jugada mágica, súper mágica, h4. Brutal. Entrega la dama. ¿Por qué? Porque esta dama está defendida indirectamente. Si el negro capturase la dama, ahora nos encontraríamos con este molesto jaque mate. Por eso, el negro no puede aceptar la dama. Siguió dama g3. Y ahora cuidado, que es que se viene torre f2 y mate. Es que la posición da mucho miedo para el blanco. Y es obligatorio jugar como una máquina. Realizar prácticamente todas las jugadas de la máquina. O si no, el negro, el blanco pierde en esta posición. Siguió torre d1, torre f2 y es que es mate. O sea, es que estamos en mate ya prácticamente. Pero tal ha visto mucho más allá. Y ha caído en la cuenta de que es verdad que esta posición es mate. No podemos defender el mate. No podemos ir a ningún sitio con nuestra dama y defender el mate. Pero es posible hacer la jugada dama por f2. Brillante. Entrega la dama. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que tras alfil por f2, gracias al avance del peón. En la jugada, si no recuerdo mal, no la tengo por aquí. Sí, en la jugada 19, gracias a la jugada e6. Ahora es posible jugar con material de menos y realizar este chistecito. Torre por d5. El negro está en mate. Está en mate. Y no se puede evitar. Se puede evitar entregando mucho material como sucedió en la partida. Fue dama h4, alfil por h4, alfil por h4, caballo por c7. Y aquí el negro empezó a patalear durante alguna jugada más. Hizo rey f8. Siguió jaque. Alfil f6. Torre d5. A5. Torre d7. Ya la posición sí que es tremendamente superior. A todos los niveles, tanto de material como de posición. Caballo b4. Torre f7. Rey g8. Torre por f6. Simplificación. Torre f7. G6. E7. Y la partida está completamente perdida. No se puede evitar la coronación. Ni siquiera capturando la torre. Porque coronaremos igual. Y de esta manera, Mijailtal se opuso a una avalancha de iniciativa por parte de Jack Miller. En una partida, ya digo, muy interesante sobre todo este peón. Este avance del peón. Este h4 me ha parecido muy mágico. Me parece una jugada que hay que conocer, que hay que ver, que es muy vistosa. Y que juega totalmente con la lógica de la posición y con el concepto de defensa indirecta. Bueno, espero que hayas disfrutado con esta partida, tanto como yo, comentándola para ti. Y como siempre, también, si quieres mejorar tu ajedrez, si quieres tener un nivel superior, pues en nuestra escuela lo puedes hacer, lo puedes probar completamente gratis. Y allí te esperamos. ¿Vale? Te envío un cordial saludo y hasta próximos vídeos. ¡Chao! Si te gusta la estrategia y el concepto en el tablero, estás en el lugar perfecto. Aprender a ajedrez no es mucho más que un juego. Si tú piensas y yo pienso, los dos vas más más lejos. Quédate en su swing, aquí te espero. Quédate en su swing, aquí te espero.